Bueno, la reconocida Escuela de Párvulos y Jardín Infantil tía Patricia celebró este viernes 16 años de vida. Para festejar esta fecha, padres, apoderados, alumnos y tías recorrieron la ciudad en una caravana de autos con mucha alegría y colorido. Patricia Díaz, directora del jardín, entregó su saludo en esta importante fecha de celebración y festejos. Feliz la compañía de todos los apoderados. Después de esto nos vamos al colegio a celebrar y con karaoke y pasarlo bien. Agradecer a todos los que han sido apoderados nuestros, a los que nos han acompañado hoy día. Bueno, y nos siguen acompañando porque es como una familia. Saludar a todas mis colegas y especialmente a las que trabajan conmigo.